pasando por respecto al clima y de entrada pues empezamos con esta todavía tormenta tropical que sigue avanzando, todavía hay remanentes de Sergio y son pues lluvias intensas para Sonora, también muy fuertes para Chihuahua y bueno todavía quedan lluvias para la península completita de Baja California, eso todavía en las próximas horas, pero qué se espera para mañana sábado 13 de octubre, bueno pues aquí va, mañana 13 de octubre, permítanme nada más alejar el mapa, vamos a poner todo el mapa completo y vamos a poner el mapa de lo que de lo que sería el día de mañana, miren, vean ustedes el cambio, vean ustedes para empezar dónde está este Michael, si se fijan por ahí en las próximas horas irá avanzando, vean ustedes hacia este pues Sergio, Sergio va avanzando por ahí hacia Chihuahua, sigue avanzando como, fíjense casi no llega a Arizona, más llega hacia Nuevo México y a Texas, bueno, ahorita vamos a eso, pero mostrándoles el mapa de mañana, vean ustedes cómo se presenta bastante pues este distinto por ahí y con zonas todavía con muchísima lluvia, ahí nada más vean a Texas, cómo se encuentra, pero bueno, vamos primero a, exacto, si va a estar, porque aparte todo el agua que les ha caído recientemente a Texas, pues les va a volver a llegar por ahí, este dice, se prevén tormentas puntuales intensas en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, tormentas muy fuertes en zonas de Jalisco y Colima, también tormentas locales fuertes en Sonora, Chihuahua, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Tabasco, lluvias con intervalos y chubascos en Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así también como lluvias aisladas en Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas y Aguascalientes, miren, temperaturas frías en las zonas de Sierra, en las montañas de Chihuahua, Durango, Oaxaca, Estado de México, Puebla y Veracruz y todavía habrá temperaturas calurosas todavía para Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, esos son pues los estados que todavía estarán bajo condiciones de calor el día de mañana, pero esto va a cambiar, va a cambiar de aquí al lunes como les he estado comentando y quiero que vean por aquí, miren ustedes, a ver si ahí está, a este video, vean ustedes, vamos a alejarnos un poquito para ver el tema de la temperatura que ya hemos estado comentando recientemente, todavía vean ustedes pues hay algo de calidez en cuanto a los estados normalmente calurosos, el día domingo todavía pues habrá calor, pero ya para el día lunes sobre todo para en la tarde vean ustedes como cambia pues ya el color esperando, en regiones del noreste pues temperaturas en distintos municipios pues de 7 grados, de 10 grados, de 3 grados en algunas regiones sobre todo altas, acá para Nuevo León habrá temperaturas de entre 12, 13 grados, aquí bueno incluso windy.com tiene temperaturas menores hasta 9 grados en la noche sobre todo, habrá temperaturas más frías, el lunes en la noche es cuando se va a sentir el frío en el noreste y va a ir avanzando durante la madrugada del lunes para el martes amanecer con temperaturas, vean ustedes, 9 grados, si 9 grados, miren ustedes, vamos a amanecer con más frío todavía el lunes hacia, vean ustedes por ahí el centro de México, vamos a acercarnos un poquito, por ejemplo 14 grados en la ciudad de México, vean ustedes por ahí, habrá bueno pues una disminución, una disminución en temperaturas en distintas regiones del país, ya para la noche del martes, si, pues bueno tendremos ahora sí que temperaturas incluso heladas en regiones de las sierras, de las montañas, vean ustedes 4 grados, por allá 2 grados, en Coahuila 3 grados, esto ya es la noche del martes, habrá zonas pues muy frías y eso pues bueno es ya ahora sí a sentir lo que es el otoño más oficialmente, porque pues bueno el otoño siempre es como algo fresco, bueno pues ahora sí vendrá, será una semana la próxima, será una semana pues algo fresca, incluso fría para algunas zonas, pero eso será temporal, terminando la semana pues regresamos a temperaturas otra vez cálidas, miren ustedes, o sea regresamos a temperaturas pues llegando a los 35 grados, miren ustedes Culiacán, Baja California Sur, vean ustedes Mérida, 32, incluso hacia el norte también 25, 26, 24 grados, bueno pues ahí está, ahora hacia lo que es Estados Unidos amigos que están pues por aquellos rumbos, les mando un enorme saludo, cada vez hay más comunidad pues latina en este, en Estados Unidos y les bueno mando un enorme saludo y abrazo a todos, vean ustedes como se encuentra Estados Unidos, hay una gran diferencia como estaba en las anteriores semanas, donde está mucho más despejado el norte y el sur es donde se encontrará, este se encontrará con un poco más de nubes, pero para el día de mañana en la tarde, vean ustedes como se vuelve a llenar de nubes hacia el centro y norte y sur de Estados Unidos, bueno, eso irá avanzando poco a poco durante la semana, vean ustedes hacia el este, un tema pues ahí de frío, de lluvias, de nulados que se esperan para Estados Unidos, sobre todo en la zona este y el sur de los Estados Unidos, bueno, hacia Centro de América para el día de mañana estará más tranquilo que como ha estado recientemente con mucha tormenta, relativamente tranquilo, pero en lo que es Costa Rica y Panamá a parecer siguen habiendo tormentas para mañana, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, sigue habiendo nublados, posibilidades de lluvias incluso fuertes, pero tormentas para Costa Rica y Panamá, hacia, ven ustedes, o sea, es que ahí está, buena parte, prácticamente todo Venezuela, prácticamente todo Colombia, Ecuador, ven ustedes Perú, buena parte del lado oeste de Brasil, la zona de Bolivia, ¿no? de Paraguay, de Uruguay, etcétera, pues bueno, presenta fuertes nublados, uruguay igual no tanto, pero igual pues ya para la noche se despeja aparentemente, pero en general pues buena parte de Latinoamérica con muchísimos nublados, ahora hacia Chile, Argentina, el sur de América, bueno pues si hay todavía una serie de nublados importantes, sobre todo hacia el centro y sur, ¿no? eso pues bueno también para mañana sábado 13, sábado 13 de octubre, y vamos a los comentarios, amigos de Chiapas sintieron este sismo 5.2 por ahí sin Gracias.